Quisiera darle las gracias a todos ustedes por haber venido a este acto de presentación de la exposición... ...Los años de la Dolce Vita, que desde hoy y hasta el próximo día 6 de enero podrá visitarse en esta sala. La exposición reúne una selección valiosísima de fotografías, de trajes, de diseños, de dibujos y de vídeos... ...de la ciudad de Roma y de aquella época dorada de los estudios de Chinecità a finales de los 50 y durante los años 60 del siglo pasado. Y es que esta muestra recrea aquella sociedad romana que todavía con sus heridas de la Segunda Guerra Mundial sin cicatrizar... ...se convirtió en un mito de la cultura popular. Roma era una ciudad vitalista y callejera que atraía a las estrellas de Hollywood. En sus calles era posible encontrar a directores como King Vidor, Stanley Kubrick, Hitchcock... ...actores como Kirk Douglas, Cary Grant, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn... ...todos estaban en la Ciudad Eterna. Era una sociedad en la que el esfuerzo que se hacía para salir de los desastres de la guerra... ...se aprovechó para enseñar al mundo la alegría de vivir. Esa sociedad es la que reflejó magistralmente Federico Fellini en su película de 1960, La Dolce Vita. La Dolce Vita era más que cine y fiestas, era un estilo de vida. Esta exposición quizá también puede ser un homenaje a los primeros paparazzis de la historia... ...entre ellos a Tacho Sacchiaroli, con cuyo hijo tenemos el honor de contar aquí. Felicitar a la comisaria y a todos los que han colaborado por su trabajo. Dar las gracias al canal de Isabel II por albergarnos... ...y a todos ustedes, darle las gracias por su presencia y por su interés en esta exposición que les invito a disfrutar.